Hola que tal, soy Leon0202 y en esta ocasión vamos a ver como desbloquear el logro, el enemigo de mi enemigo aquí en Halo 5 Guardianes. Este logro se hace en la primera misión, en la de Equipo Siris, en dificultad heroica. Y consiste en dejar que ese lead justamente del que tenemos enfrente, tenemos que ayudarle a que llegue a la parte superior de la colina. Es decir, tenemos que ayudarle a llegar vivo y aunque suene un poco fácil el objetivo, hay varios factores que nos harán un poco imposible esto. Por ejemplo, el hecho de que nuestros aliados le van a disparar al lead si lo ven. Entonces, para evitar esto vamos a tener que usar la opción de localizar destino para de alguna forma distraer a nuestros aliados de dispararle. Tenemos también que estar muy atentos al recorrido del lead porque a este lead le gusta mucho avanzar sin tregua. Entonces tenemos que en sí adelantarnos un poco a su destino y matar a todo lo que se encuentre enfrente de él. Es un poco complicado porque tenemos a muchos soldados, muchos crawlers, incluso soldados con torretas, todo. Entonces va a ser un poco exigente y demandante este logro. Pero como consejo les sugiero que se concentren en las torretas. Ven aquí, también el lead te va a disparar, entonces no te quedes mucho tiempo enfrente de él. Y bueno, la parte difícil viene al final del ascenso de la colina porque justamente en la cima tenemos a dos soldados con torretas. Entonces esos soldados son esta prioridad. Pero siempre también teniendo en cuenta que tenemos que ayudarle al lead porque lo van a llegar a atacar crawlers, soldados y entre varias otras amenazas prometeas. Y aunque el elite es fuerte no va a poder aguantar todo este castigo por parte del enemigo. Entonces cuando veas que tus aliados están cerca, mándalos de regreso, diles que retrocedan. Por ejemplo, aquí yo lo voy a hacer, lo voy a mandar hasta allá. Y aunque esto nos va a ayudar a que no le disparen, será también una desventaja porque si nos derriban no tendremos aliados que nos puedan revivir. Entonces prácticamente vamos a estar muertos. Entonces en algún punto, eventualmente cuando vayamos ya llegando casi a la cima de la colina, el elite se convertirá en un aliado y se marcará en el radar como un punto aliado. Ahora, aunque sea aliado, él no nos podrá revivir, pero para la durante el resto del logro. Bueno, ahí como ven en el radar ya se marca como un punto aliado. Ahora, aunque sea aliado, el logro se desbloqueará hasta que el elite logre llegar a la entrada vivo. O sea que si lo matan, el logro no se desbloqueará y tendremos que comenzar todo algo nuevo. Ahora, bueno, aquí como ven me van a derribar, pero me desbloquean el logro porque el elite llega vivo a la entrada de la puerta. Hay algunos que decían que este logro se desbloqueaba hasta que no hubiera ningún enemigo con vida. Pero como ven, ahí el elite ya llegó a la entrada de la instalación. Y ahí está el logro desbloqueado, el enemigo de mi enemigo. Pero cuando acabes con todos los enemigos en esta área, el elite simplemente se quedará aquí parado y ya no avanzará más el nivel. Así que, pues no los puedes tener como aliado a todo el resto de la misión. Y bueno, pues de equipar todo eso es todo. Espero que esta guía les haya ayudado y les haya servido. Yo soy Leon002 y aquí me despido. Hasta la próxima. ¡Cuidado, soy de los tuyos! ¡Tomen esa posición! ¡Tú mandas! ¡Lo conseguí! ¡A mi señal! ¡Eso está hecho, Locke! ¡Ojalá los dioses nos envíen una tarea!